Nos ayuden a una buena gobernanza de unas entidades deportivas, ¿vale? Digitalización, marketing y eventos y gestión avanzada son los aspectos que vamos a tratar en estas jornadas de formación. La situación que nos está tocando vivir, ¿vale? Nos ha enseñado la importancia de las nuevas tecnologías, luz de plataformas, aplicaciones, redes sociales, etc. No es un hecho puntual y creo que esta situación ha venido para quedarse. Por lo tanto, nuestro objetivo es trasladar una formación que nos ayude a manejar todos estos elementos. La respuesta por parte de las federaciones es muy alta, ¿vale? Y de lo cual es un motivo de alegría y creo que nos va a ayudar esta formación a gestionar mejor nuestras entidades. No quiero alargarme más porque lo importante es el contenido de la materia. Sí quiero agradecer al Departamento de Educación y fundamentalmente a Pachico Gamboa, que es la persona que nos va a impartir esta sesión, para que nos va a ayudar a funcionar. Gracias, Pachico. Cuando quieras ya puedes arrancar. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y por tus palabras. Bueno, yo soy Pachico Gamboa. Yo soy asesor de tecnología educativa en el CAP de Pamplona, en el Departamento de Educación, ¿vale? Bueno, me ofrecieron o me plantearon el dar estas sesiones un poco, entiendo, con el objetivo de que cada federación, evidentemente cada una estaréis funcionando de una manera, pero para que cada federación o las federaciones en general tuvierais una visión de las posibilidades que habría para, de alguna forma, digitalizar, entre comillas, las federaciones. Las federaciones, es decir, para que las federaciones tengáis la posibilidad, bueno, pues de tener un almacenamiento online. Bueno, ahora hablamos un poco de los contenidos, pero para que de alguna forma podáis hacer frente a esta situación. Y, independientemente de esta situación, el poder relacionaros con vuestros clubs y también, de alguna forma, con el Instituto Navarro de Deporte, bueno, pues a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, del ordenador, de las cosas que vamos a ver hoy. Antes de comenzar, me gustaría, sin más, que conozcáis, esta es una plataforma en la que se pueden hacer videotutoriales. En la sesión del jueves hablaremos de las diferentes o de algunas posibilidades que tenéis para hacer, dicho videotutoriales, perdón, videoconferencias, que os podrían venir bien, evidentemente, con vuestros clubs o con cualquier persona con la que en determinado momento, pues tengáis la necesidad de contactar. Esta que estamos utilizando es Google Meet. La estamos utilizando básicamente porque es la que nosotros solemos utilizar en el departamento de educación, pero son todas como muy parecidas. Vamos a hacer un repaso rápido simplemente para que sepáis qué opciones tenéis. Si alguien quiere hablar, tendría que activar el micrófono desde la parte inferior. Si os vais hacia la parte de abajo, veréis que se despliega una especie de barra blanca. En el centro de esa barra tenéis un micrófono que sería para activar el micrófono y poder hablar. Evidentemente, si en vuestro ordenador tenéis el micrófono conectado y funcionando. La segunda sería la de finalizar la llamada, es decir, cuando os aburráis de mí, pues simplemente finalizáis la llamada en cualquier momento. Y la tercera es la de activar o desactivar la cámara web. Hombre, os iba a pedir que por defecto el micrófono esté desactivado, pero veo que todo el mundo lo está haciendo bien o lo tiene desactivado o por lo menos no se oye ningún ruido de fondo, que es de lo que se trata. Vale. Para finalizar, en la parte derecha tenéis como tres puntos. Hay una posibilidad de que presentéis contenido, pero en un principio lo presentaré yo. Si por lo que sea necesitamos que alguno o alguna de vosotras presente, pues podríamos hacerlo desde ahí. Y luego están los tres puntos en los que básicamente tenéis diferentes opciones, pero yo me quedaría con la de la configuración en el centro por si necesitarais cambiar algo de la configuración. Por ejemplo, pues para elegir un micrófono u otro. Si clicáis en configuración, os da la posibilidad de configurar el audio y el vídeo, ¿vale? Y elegir si tenéis más de una cámara, pues una de esas cámaras o si tenéis más de un micrófono, que a veces lo solemos tener sin saberlo, para elegir el bueno. Bueno, después de este repaso rápido, bueno, perdón, se me olvida lo más importante. En la parte superior derecha tenéis la posibilidad de activar, si dais en las persónicas o si clicáis en el icono del chat, de activar el chat. ¿Vale? El chat sería la pestaña de la derecha, ahí es donde podéis poner todo lo que queramos. Como Juan tú está sin micrófono, sí que agradecería, porque yo voy a estar un poco más centrado en lo que es la presentación y etcétera. Entonces, sí que agradecería que si hay preguntas en el chat que requieran respuesta inmediata, pues me lo hagáis saber. A ver, alguno, pues por ejemplo, perdona, no me acuerdo, no sé tu nombre, ¿quién ha estado hablando antes? ¿Quién ha hecho mi presentación? ¿Vale? Vale, entiendo que sí, ¿no? Si hay cualquier cosa, pues me cortas tranquilamente y me... Vale, vale, Pachico, soy Primitivo Sánchez, que no he presentado. Ay, perdona. El director de deportes. Vale, vale, perdona, perdona. Vale, pues eso. Él me cortará y resolvemos las dudas si son inmediatas. Vale, sí que os agradecería para que simplemente para la fluidez de la sesión, bueno, pues que dejemos su igual un rato de preguntas, un cuarto de hora al final de la sesión, en el que poder hacer las preguntas que queráis. Pero repito, no tengo ningún problema para que en mitad de la sesión cualquier cosa que en ese momento requiera ser respondida en el momento, bueno, pues para que me interrumpáis. ¿De acuerdo? Somos personas mayores, quiero decir, esto no es educación. Si en cualquier momento, aparte del chat, alguien quiere activar su micrófono y participar, preguntarme cualquier cosa, que lo haga sin problemas, ¿vale? En un principio esto no se puede hacer en reuniones con muchísima gente y tampoco en reuniones con alumnado en nuestro caso, pero entiendo que con vosotros, con vosotras, pues esto no tiene que tener ningún problema. Por eso, por favor, utilizad tranquilamente el micrófono e interrumpirme, ¿vale? Bien, si no hay preguntas, comenzamos un poco con lo que serían los contenidos de la sesión y de lo que vamos a intentar ver tanto en esta como en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Bien, tal y como veis ahí, bueno, perdonad, una última cosa. Si a alguien le parece que la presentación la está viendo no suficientemente grande, si os ponéis encima de la presentación, veréis un icono que os permite fijar, que es el de más a la izquierda hay solo tres iconos, uno de ellos es fijar en la pantalla. Si clicáis en él, posiblemente veáis ese contenido como más grande, ¿vale? Bien, ahora sí ya comienzo con lo que es el contenido. Bien, en un principio, cuando Juan me planteó estas sesiones y tal y como yo entendí, bueno, pues que queríais que fueran, planteamos un poco estos tres contenidos. Es decir, ¿qué va a necesitar una federación en una época de confinamiento, en una época en la que necesite utilizar las herramientas digitales, bueno, pues de una forma importante? Yo entiendo que vais a necesitar un almacenamiento online. ¿Qué quiere decir esto? Sobre almacenamiento online nos vamos a dedicar esta sesión. Yo creo que prácticamente entera va a ser acerca de almacenamiento online, ¿vale? El almacenamiento online sería el poder tener, bueno, pues vuestra documentación, no sé si toda, pero sí aquella que necesitéis y sobre todo que necesitéis compartir con los clubs o con el Instituto Navarro Deporte. Entonces, tenedla en, bueno, en lo que se llama la nube, ¿no? En un espacio virtual en el que por una parte vais a poder acceder desde cualquier ordenador, desde cualquier lugar en el que os encontréis y por otra parte vais a poder compartir con vuestros clubs o con las personas con quien queráis compartir la documentación que hay dentro, ¿vale? Esta va a ser un poco la parte central de la sesión de hoy, el almacenamiento online. Después, en una situación de este tipo, ¿qué entendemos que puede ser necesario? Pues esto que estamos haciendo ahora, ¿vale? Las videollamadas. Es decir, que en cualquier momento, porque la tecnología lo permite y porque en este momento es muy simple utilizar cualquier herramienta o cualquier plataforma que permita hacer videollamadas, pues eso, el utilizar las videollamadas, ¿vale? Para poder contactar y resolver dudas en cualquier momento, os lo digo por experiencia, ¿vale? Sobre todo a raíz del confinamiento nosotros estamos teniendo, pues evidentemente muchas, bueno, pues muchas solicitudes de ayuda por parte del profesorado. Las videollamadas nos permiten, en un momento determinado, en cualquier momento, contactar con ese profesor o a ese profesor o a esa profesora, contactar con nosotros de tal forma que nosotros podamos ver su ordenador y qué problemas está teniendo, ¿vale? Todos sabéis, todas sabéis, bueno, pues qué tipo de relación tenéis con los clubs y si esto os puede venir mejor o peor. Pero yo creo que seguramente sí que lo vais a poder utilizar mucho. Es decir, cuando un club os dice que no entiende cómo tiene que hacer, bueno, pues no sé qué trámite online que tiene que hacer y que vosotros se lo podéis explicar, sería tan sencillo como crear una videollamada en ese mismo momento y contactar con ellos y mostrárselo, ¿vale? Vale, y por último, esto si nos da tiempo, también pensamos que, bueno, pues la posible creación de tutoriales y videotutoriales podría ser interesante o podría ser algo que os podría, sí, interesar, ¿vale? ¿Qué sería un videotutorial? Sería simplemente, luego vamos a ver algún ejemplo si nos da tiempo hoy, si no el jueves que viene, sería simplemente que yo me grabo mi pantalla y lo que yo voy haciendo en la pantalla para que después eso esté a disposición de los clubs en este caso. Bueno, es decir, imaginaros que tenéis un trámite, bueno, pues que a la gente de los clubs les está costando, evidentemente os pueden contactar por videollamada o simplemente en ese espacio, en este almacenamiento online del que hemos hablado antes, les podríais dejar ese videotutorial en el que vosotros en dos minutos, vosotras, explicáis, bueno, pues qué es lo que tienen que hacer para resolver ese trámite online. Bien, es simplemente un ejemplo, ¿eh? Cada uno, cada una sabrá, bueno, pues para qué lo puede utilizar mejor, ¿vale? Este sería el contenido un poco de lo que vamos a dar, si a alguien le parece, a alguna federación le parece que le interesaría más algún otro tipo de contenido o alguna otra cosa, bueno, pues que nos lo diga bien a través del chat o a través del contacto con el Instituto Navarro Deporte para que para siguientes sesiones, pues, pues planteemos alguna de esas posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos ya con el almacenamiento online, ¿vale? Bien, lo primero de todo va a ser entender bien lo que es este almacenamiento online, ¿vale? Ver un concepto, un poco la visión de la interfaz de una plataforma de almacenamiento online para que os hagáis una idea si es que no os hacéis una idea. Es decir, quizá haya gente que, bueno, que los contenidos que vamos a ver en estas sesiones, pues ya los controle. Bueno, pues directamente utilizar ese icono rojo de la parte central y saliros porque esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Bien, en el almacenamiento online entonces veremos esa, un poco la visión de esa interfaz de una de las plataformas. Después vamos a hacer esta comparativa entre las distintas opciones que tenéis para utilizar en cuanto a almacenamiento online. Esta parte va a ser un poco quizá tediosa y poco práctica, pero entiendo que tenéis que saber las opciones que tenéis, ¿vale? Y luego sí, veremos, haremos una visión más detallada de Google Drive, que es, bueno, pues una de las posibilidades que tenéis para almacenamiento online. Es la que utilizamos nosotros y simplemente por eso es más fácil que os la pueda mostrar. En realidad, después, si eligieseis otra, si eligieseis la suite de Microsoft, por ejemplo, a ver, las diferencias no van a ser muy grandes, ¿vale? Por supuesto que habrá diferencias, pero no van a ser muy grandes, ¿vale? Bueno, este sería un poco la idea de lo que sería la sesión de hoy, ¿vale? O por lo menos la idea que tengo yo, repito, estoy abierto a que me preguntéis y me cortéis cuando haga falta, ¿vale? Bien, el concepto y visión de la interfaz, esta sería un poco la interfaz de Google Drive. He marcado un poco este icono para que lo tengáis en cuenta porque desde aquí vais a poder acceder a otras muchas aplicaciones, además de la de almacenamiento online. Vale, lo vemos en tiempo real y en la realidad. Esta es la plataforma de Google Drive. Esto es lo que si vosotros, vosotras y vuestra federación elige utilizar Google Drive como almacenamiento online, pues esto sería un poco lo que veríais, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco la interfaz. Este icono al que me refería antes, el de aplicaciones de Google, si me pongo encima pone aplicaciones de Google, es el que nos va a permitir ir al correo electrónico, utilizar Google Maps, utilizar YouTube. Perdón, ir al correo electrónico iríamos desde aquí, ir a un calendar, bueno, otras muchísimas aplicaciones que podríamos utilizar. Pero en lo referente a almacenamiento online, esta sería la interfaz. ¿Qué supone el almacenamiento online? Supone el que yo tenga mi documentación, lo estáis viendo aquí en la parte central, con mis carpetas, mis archivos que están en el raíz de este que podríamos llamar disco duro virtual y dentro de él pues tendré diversas carpetas y evidentemente dentro de cada carpeta pues las cosas que vaya a tener. En este, en lo que es esta interfaz o en lo que es este almacenamiento online, este disco duro virtual que podríamos llamarle así, en el caso de Google Drive tenemos aquí en la parte izquierda, bueno, pues diferentes, vamos a llamarle etiquetas, ¿no? Diferentes sitios en los que nos van a aparecer, pues los archivos según los hayamos puesto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los más importantes y los que realmente necesitaréis después? Este de mi unidad, ¿vale? Que es donde estarán todas las carpetas, documentos, etcétera, que yo cree. Y este de compartido conmigo, en el que estarán todos aquellos documentos y carpetas que la gente haya compartido conmigo. Esto es solamente, solamente para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado comentar al principio, esto es un consejo, cada uno vais a ver esta sesión como os dé la gana, por supuesto. Pero yo os aconsejaría que simplemente la veáis, ¿vale? Porque luego va a quedar grabada y vais a tener acceso a ella y vais a poder practicar aquellas cosas que yo voy diciendo, ¿de acuerdo? Porque si no, en este poco tiempo que tenemos, creo que no os va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Entonces creo que es mejor que veáis lo que voy explicando, que me hagáis las preguntas que queráis y después, como queda grabado, si alguien quiere verlo más en profundidad, lo va a poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces, mi unidad y compartido conmigo. Después tenemos reciente, que serían los últimos documentos que haya utilizado, los de destacados, una papelera en la que quedaría lo que borramos hasta durante 30 días, luego se borraría, si no, lo podríamos borrar de la papelera. Bueno, un poco una interfaz de un disco duro, virtual en este caso, pues muy parecido al que podéis tener y el que podéis organizar en vuestro ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el concepto de almacenamiento online. Un sitio donde yo voy a dejar todas las carpetas, bueno, todas, las carpetas y los documentos que yo quiera, ¿vale? Y que los voy a poder compartir con otra gente y otra gente va a poder compartir conmigo, ¿vale? Además de eso, voy a poder crear documentos desde aquí, pero esto lo vemos un poco más tarde. ¿De acuerdo? Cuando profundicemos un poco más en lo que es este almacenamiento online en concreto, que es el de Google Drive. ¿De acuerdo? Bien, entramos en esta parte que yo creo que puede ser, repito, la más tediosa. Yo os he mostrado lo que puede ser un almacenamiento online o lo que es un almacenamiento online, ¿vale? Un sitio con carpetas, archivos, en el que podemos interactuar. Pero evidentemente tenéis diferentes opciones. Yo aquí os pongo tres, aunque en realidad voy a comparar dos, os pongo tres. Una es la que yo más conozco, que es Drive como almacenamiento online, que es una herramienta de Google. ¿De acuerdo? Si accediésemos a Drive, accederíamos también a más herramientas de Google, como por ejemplo el correo electrónico. No quisiera ser, no sé, demasiado pelma o que si no se me entiende algo, por favor, decirlo tranquilamente. Porque quizá yo dé por hecho cosas que sabéis cosas que quizá no tenéis por qué saberlas. En ese momento, por favor, cortadme. Vale, otra posibilidad de utilizar almacenamiento online sería utilizar esta plataforma que se llama OneDrive, que sería parecido al Drive, pero en este caso no es de Google, sino que es de Microsoft, ¿vale? Y tendríamos diferentes opciones en cada una. En esta comparativa que yo he hecho, ¿vale? Y que es una comparativa como muy, no sé, muy básica, ¿vale? En la que yo simplemente voy a ver el almacenamiento que os ofrece cada una de las plataformas en este caso, cada una de esos discos virtuales. El precio, que en este caso, veis que en esta comparativa que estoy haciendo aquí, estamos hablando del precio gratuito, es decir, de la plataforma gratuita de la que no os va a costar nada. Y un poco, pues, qué es lo que nos ofrece. En el caso de que cojamos una cuenta gratuita de Google, que seguro que la mayoría de vosotros la tenéis, vamos a tener opción de ir a Gmail, vamos a acceder a las herramientas de Ofemática y vamos a tener compatibilidad con documentos de Office, es decir, con el Word, con el Excel, etc. Importante, 15 gigas de almacenamiento, ¿vale? OneDrive, ¿qué nos da? Es decir, la de Microsoft, 5 gigas de almacenamiento y el Office Online. Es decir, podríais en esa plataforma de Microsoft Online crear documentos de Word, documentos de Excel y compartirlos con otras personas que tengan también una cuenta en OneDrive, ¿vale? La tercera opción que yo no la voy a detallar es la de Dropbox. Lo que ocurre es que Dropbox es solamente almacenamiento online. Si alguien eligiese Dropbox, tendría ese almacenamiento online y no tendría otras posibilidades. No tendría posibilidades de correo, tendría posibilidad de compartir con otros usuarios, pero esos usuarios tendrían que utilizar las herramientas de su ordenador para poder utilizarlas. No tendría herramientas online, ¿vale? Creo, sinceramente, que Dropbox en rara ocasión os va a dar una solución en este caso, ¿vale? Las otras dos son plataformas más, como un poco más completas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el enlace, esta, evidentemente, la diapositiva, perdón, la presentación la vais a tener disponible. Aquí tenéis un enlace a una comparativa realizada, pues exactamente, ya no me acuerdo, sí, por esta página web que es AZDSL, no sé cuántos, ¿vale? Y en la que os habla un poco de, bueno, pues de la comparativa entre diversas herramientas, ¿vale? Una comparativa más profunda de la que yo he hecho aquí, que evidentemente es como muy sencilla, ¿vale? Aquí tendríais un enlace a Dropbox si quisierais verlo, ¿vale? Perdón. Si continúo, vamos a seguir con la comparativa y vamos a ver qué nos ofrecen. El enlace y podéis desde aquí ver las más características de las que yo os muestro. Seguís viendo, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar, Primi, que se sigue viendo? Sí, Cachicu, ha habido un momento de parón, nada, tres segundos, pero sería normal. Perfecto, gracias. Es que se ha cortado en algún momento y por eso no tenía muy claro, ¿vale? Entonces, esta sería una comparativa de la posibilidad de pagar menos, ¿vale? Es decir, pagando, pero con una opción básica. Google One y en el caso de OneDrive, que es la de Microsoft, el OneDrive, perdón. En el caso del almacenamiento online de Microsoft. El precio serían 20 euros al año en el caso del Google One, 2 euros al mes, que viene a ser algo muy parecido en el caso de Microsoft. En el caso de Drive, ya os daría 100 gigas compartidos con Google Fotos y Gmail, pero bueno, normalmente solamente vais a utilizar Drive, con lo cual hablaríamos de 100 gigas. Gmail también utilizaréis, pero ocupa muy poco espacio. Entonces, eso no va a ser un problema. ¿Y qué es lo que os va a dar? Pues un poco lo que os daba también el Google básico, ¿vale? El Gmail, ofimática, compatibilidad con Google, más el Drive, solo que en este caso de 100 gigas. En el caso de Microsoft, los 2 euros, 100 gigas también de almacenamiento, y igual que antes, la posibilidad de utilizar el Office online. Vamos a ver, os voy a enseñar ahora desde dónde podríais llegar aquí, aparte de estos enlaces, ¿vale? Lo que tenéis que tener claro es que en este caso, si eligieseis esta opción, estaríais hablando de una única cuenta, una sola cuenta, ¿vale? Por ejemplo, de Google, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ampliar la capacidad de almacenamiento que nos da Google, pero seguimos utilizando un poco el mismo sistema de antes. Una sola cuenta, y a nivel de seguridad y de privacidad, pues por lo menos no se compromete Google o no tiene certificaciones que aseguren que sí que tiene mayor seguridad y mayor privacidad. Esta es la interfaz que os he enseñado antes y que muchos de vosotros, vosotras, conoceréis, y veis que aquí os da la oportunidad de comprar espacio. Si fuésemos aquí, iríamos al enlace que os he puesto en la otra parte, ¿vale? Y en la que os da la opción de, bueno, pues de subir gigas. Yo os he puesto la de 100 gigas, que puede ser la más barata, os daría más opciones, ¿vale? Como podréis ver, si entráis a los enlaces, después valoraréis esto de una forma un poco más tranquila, ¿vale? Desde aquí es de donde podríais comprar espacio. Bien, continúo un poco con las comparativas, ¿vale? Aquí ya nos vamos a, sí, pagando, pero ya a nivel de empresa. Es decir, en este caso lo que haríais sería contratar una especie de suite, bien de Google o bien de Microsoft. Yo hablo de suite porque he oído hablar mucho de suite. Si alguien no ha hablado de suite, pues de verdad, que me lo ponga en algún lado y me diga, oye, háblanos en cristiano. Quiere decir, aquellos términos que yo uso y quizá vosotros no, pues hácedmelo saber, ¿vale? Porque a veces, pues puede no quedarme claro. Bueno, en este caso, hablaríamos eso, de una suite en la que podremos tener más de una cuenta asociada, ¿vale? Os he puesto uno de los precios. En los enlaces iréis y podréis ver las comparativas, ¿vale? Perdón, no las comparativas, todas las opciones, ¿vale? Si vamos a ese enlace, a este enlace que os he puesto, aquí vais a ver todo lo que os ofrece en función de si cogéis el basic, el business o el enterprise, ¿vale? Bueno, vale. Yo os he puesto una opción que quizá os podría valer, ¿vale? Y que sería esta. En este caso se pagarían 4,68 euros al mes por usuario. Es decir, vamos a pensar que una federación necesita una sola cuenta, pero quiere esto de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí que veis de seguridad y privacidad, certificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que Google de alguna forma certifica o las empresas de seguridad certifican que Google sí que cumple. En este caso con seguridad y privacidad, por lo menos mínimas, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más nos da? Nos da 30 gigas por cuenta. Es decir, por cada cuenta que hagáis tendríais 30 gigas, ¿vale? Con este precio, acordaros. Si una federación quiere coger una sola cuenta porque le compensa el tema de la seguridad, pues podría hacerlo y pagaría 4,68 al mes por usuario, que en este caso sería un solo usuario. Que necesita tres porque estáis, a ver, voy a hablar aquí sin saber mucho, sobre el presidente, el secretario y un vocal, que sois los que más utilizáis este tipo de herramientas. Vale, pues en ese caso pagaríais 4,68 por 3, ¿vale? Al mes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que os ofrece aquí? Bueno, os ofrece un poco lo mismo. De antes, más la seguridad, más esta parte que la voy a marcar, ¿vale? Que sería Meet. ¿Qué es Meet? Pues lo que estamos utilizando ahora para realizar la videoconferencia. Hablaremos el jueves de las posibilidades que tenéis para hacer videoconferencia con diferentes plataformas. Si alguien eligiese la suite de Google, tendría el Google Meet ya disponible, con lo cual lo tendríais como terriblemente a mano y no necesitaríais, entiendo yo, valorar ninguna otra opción, evidentemente. Vale, nos vamos a OneDrive. Espero no estar aburriéndoos demasiado, pero entiendo que esta comparativa la necesitáis porque si vais a tener que elegir, vais a tener que elegir en base a datos, ¿vale? OneDrive, ¿qué nos da OneDrive? Bueno, pues nos da un precio muy parecido al de Google. Yo creo que en este caso es como que se ponen muy de acuerdo, ¿no? Bueno, nos da un Tera de almacenamiento. ¿Qué es un Tera? Es muchísimo almacenamiento. Serían 1.000 gigas de almacenamiento. Nos daría la posibilidad de utilizar Office Online y también nos habla de seguridad avanzada, ¿vale? Es decir, ellos de alguna forma certifican que esa plataforma es segura de modo avanzado. Un Tera, podéis decir, no, ahí va, un Tera y aquí 30 gigas. El asunto es que aquí tendréis 30 gigas por cuenta y aquí un Tera para una sola cuenta. ¿Cuál es la diferencia o, no sé, de alguna forma la pega de la suite de Microsoft en este caso? Aparte de que vais a acceder a algo menos de aplicaciones. ¿Qué vais a tener? Una cuenta que se va a llamar, pues, como la que tengáis ahora, no sé, Gmail.com. Podéis hacer una cuenta de Microsoft con Gmail.com, podéis hacerla con cualquier cuenta que tengáis o podéis utilizar una de las que ellas os ofrecen, que sería Hotmail.es o algo así, o Hotmail.com o Outlook.no sé cuántos, ¿vale? En cambio, si cogéis la suite de Google, ahora lo vamos a ver, vais a tener la opción de tener un correo y una cuenta personalizados. Es decir, tendríais un dominio personalizado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que las cuentas serán del tipo de las que os voy a mostrar ahora. Bueno, esto, antes de mostraros las cuentas, sería lo que os muestra Microsoft una vez que tenéis una cuenta de Microsoft y os da la opción de cambiar a Premium, es decir, a la opción de pago. ¿De acuerdo? Y os dice un poco qué es lo que os va a ofrecer. Vale. Después veremos un poco la suite de Microsoft y sobre todo cómo entrar a ella, ¿vale? Yo ahora os voy a hacer un acercamiento a las posibilidades, posibilidades puede haber mil, pero a las que yo veo más factibles para una federación utilizando una cuenta de Google, ¿vale? Que es lo que yo más conozco y lo que creo que también nos podría venir bien, ¿vale? Bien, ¿qué posibilidades tenemos? Pues la primera posibilidad es una cuenta que fuera parecida a federación.navarra.yudo. He elegido la de yudo, simplemente, pues no sé, ha sido totalmente al azar, ¿vale? Podría ser algo así como federación.navarra.yudo o federación.navarra.yudo o el nombre que le queráis poner, gmail.com. Esa cuenta sería gratis, 15 gigas, que es lo que hemos visto antes, y tendríamos ofimática más compartir. Esta sería la opción, evidentemente, más, iba a decir la más gratuita, bueno, la que nos va a costar nada de dinero, pero tampoco os va a dar un punto de seguridad y, bueno, ahora vemos un poco las pegas. Otra posibilidad sería, eso es, sí, la misma opción, ¿vale? Con un correo, el nombre podría ser el mismo. Volvemos a estar en gmail.com, evidentemente, no tenemos un dominio propio. Pagaríamos 20 euros al año y tendríamos 100 gigas, que es lo que os he comentado antes, de almacenamiento, ¿vale? Volveríamos a tener ofimática y la posibilidad de compartir y no mucho más, ¿vale? Es decir, tener el almacenamiento, poder crear documentos de ofimática, es decir, documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones. Esto es una presentación de Google, por cierto, por si os interesa saberlo, ¿vale? Y la ventaja, o sea, pagaríais 20 euros al año, pero ganaríais en almacenamiento. ¿Cuáles son las pegas que podrían tener este tipo de almacenamientos en los cuales no tenéis un dominio? Puede que el almacén se os haga pequeño, es decir, bueno, 100 gigas no lo sé, pero 15 gigas desde luego posiblemente sí. Cuentas sueltas les he llamado, es decir, no estáis dentro de un dominio, sino que estáis utilizando una cuenta acabada en gmail.com, ¿vale? Luego, cada uno tiene que valorar si para esa federación esto es importante o no. Y el tema de la privacidad. Aquí nadie certifica una privacidad estupenda. Yo utilizo mucho cuentas de Google sueltas, que le he llamado yo, y no he tenido nunca problemas, ¿eh? Pero, de alguna forma, no está certificado, ¿vale? Intentaré acabar rápido con esta comparativa que creo que os puede aburrir bastante, ¿vale? Más opciones para una federación, ¿vale? Una tercera opción, que sería, por poner un ejemplo, presidente arroba judo.navarra.es. Es decir, aquí sí ya tenemos un dominio que sería judo.navarra.es y en el cual nos vamos a poder tener varias cuentas, ¿de acuerdo? ¿Qué pagaríamos en este caso? Pues 468, tendríamos 30 gigas y tendríamos también la opción de hacer videoconferencias. Entiendo que esto también tiene que ser una opción a valorar por vuestra parte. Otra posibilidad muy parecida a esta sería judo.navarra.es. ¿Por qué he puesto esta posibilidad? Porque esto sería, de alguna forma, una especie de grupo de federaciones. Es decir, aquí lo que haríais sería crear un dominio que fuera para todas las federaciones en la que podríais tener una cuenta que fuera para judo. En ese caso, judo tendría una sola cuenta. Pero también podríais tener presidente.judo, secretario.judo, las cuentas que queráis. Mientras le pagáis a Google no va a poner ningún problema, ¿vale? Y en ese caso, el dominio sería federaciones.navarra.es. Este es un nombre de dominio que me acabo de inventar, ¿eh? Bueno, miento, que me inventé cuando hice la presentación. Quiero decir que el nombre podría variar, ¿vale? Es simplemente un ejemplo. ¿Qué os supondría esto? Pues os supondría lo mismo. Este precio por usuario, evidentemente aquí pagaríais más porque estaríais más federaciones, con lo cual habría bastantes más usuarios, os daría también 30 gigas y lo de siempre más esta posibilidad de hacer videoconferencias con Meet. ¿Qué pega puede tener esto? La única a la que le veo yo, almacén pequeño. Quizá 30 gigas se os haga poco, no lo sé. Esto sí que no lo sé, ¿vale? Pero el almacén sería de 30 gigas. Vamos a opciones más caras, ¿vale? Sería lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, un dominio para una federación concreta o un dominio para un grupo de federaciones. Entiendo que sería para todas las federaciones, ¿vale? En este caso pagaríais más, sería 9,36 euros por mes y usario, ¿vale? Pero la diferencia es que aquí ya sí que tenéis un tera por cuenta, es decir, cada cuenta tendría un tera, o sea, mil gigas. Yo creo que no lo vais a llenar nunca. Pero además, si tuvierais más de cinco cuentas, que en esta opción de aquí seguro que vais a tener más de cinco cuentas, en una federación en concreto no lo sé, el almacenamiento sería ilimitado. Es decir, no os van a poner límites de almacenamiento, ¿vale? Única pega de esta opción, el precio. Esto es lo que hay que valorar, ¿vale? Aquí también, por supuesto, tenéis la opción de MIT. Bien, estas son las opciones que yo veo como más factibles. Os he puesto aquí, Yesuit, para asociaciones sin ánimo de lucro. Y os he puesto el enlace donde se podría pedir. Yo, leyendo las condiciones que ponen esto, es alguien lo solicita, una asociación lo solicita, y les dan o no les dan esta posibilidad. Si os dieran esta posibilidad, si os dieran este Yesuit para asociaciones sin ánimo de lucro, sería perfecto, porque tendríais la suite de Google con todas las opciones, pero gratis. La historia es que yo he estado valorando los requisitos que ponen y sinceramente creo que no os lo van a dar. Pero, por si acaso, tenéis aquí el enlace por si alguien lo quiere valorar. Dentro de este enlace, si entráis, habla de los requisitos, ¿vale? Y en los requisitos de participación, bueno, pues ya lo leeréis mejor, ¿de acuerdo? En los requisitos de tu país. Pero habla de organizaciones, la organización tiene que ser benéfica. Sé por la experiencia de otros casos que suelen ser como bastante rigurosos a la hora de dar esta opción, pero es una posibilidad. Si alguien quiere intentarlo, vamos, es una posibilidad. Y esta sí que sería una opción muy buena, porque os daría ese almacenamiento ilimitado, os daría la opción de Meet y os daría todas las opciones de compartir y de ofimática, ¿vale? Gratis. Esas siempre las vais a poder tener, pero pagando lo que os he puesto antes, ¿de acuerdo? Os he hablado un poco de las opciones Google, ¿vale? Antes de entrar ya en una visión un poco más detallada de Drive, sí que me gustaría mostraros, a ver si lo encuentro rápido, vale, esto, que sería la suite de Microsoft, ¿vale? Sería este enlace que lo vais a tener en la presentación. Y desde aquí podríais hacer dos cosas, iniciar sesión si ya tenéis una cuenta, o suscribirse gratis, que sería ese almacenamiento gratuito que es el mismo, perdón, que es el que hemos hecho la comparativa con el de Google gratuito, ¿vale? Que en este caso daba 5 gigas de almacenamiento, simplemente poniendo una cuenta de correo electrónico. Yo lo he hecho hace dos días y te lo mandan enseguida, ¿vale? Una cuenta de correo electrónico que tengáis o si queréis obtener una nueva dirección de correo electrónico, ellos os dan una, ¿vale? Pero que va a ser de estos dominios. Cualquiera de las dos opciones os valdría. Esto para suscribirse. Una vez que os habéis suscrito, os voy a enseñar lo que es la interfaz de Microsoft, ¿vale? ¿Qué correo utilice yo aquí? Podría haber tenido esto abierto, pero de alguna forma también quería que vierais cómo entrar a un sitio de estos, a una plataforma de almacenamiento online, por si alguien no lo está haciendo, ¿vale? Eh, perdón, no lo, sí, no lo ha hecho hasta ahora. Vale. Tengo la contraseña guardada. Me da igual mantener la sesión iniciada o no. Esto sería un poco algo, si os dais cuenta, muy parecido a lo que es la suite de Google, ¿vale? Carpetas en la zona central, archivos en la zona central, evidentemente bastante menos porque esto no utilizo mucho. Lo mismo en la parte izquierda, pues las diferentes etiquetas o posibilidades que tenemos y la posibilidad aquí de cambiar a premium. Es decir, de comprar más almacenamiento, un poco lo mismo que aparecía en la de Google. Esta es la de Google, ¿vale? Y esta sería la de Microsoft, perdón, y esta sería la de Microsoft. Realmente, en cuanto a apariencia, muy parecidas. Luego tenéis que ver esa comparativa que hemos hecho antes. Creo que por aquí he metido un documento. Sí, este es un documento de Word y ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la posibilidad de crear documentos de Word, de Excel, de no sé cuántos, sin pagar. ¿Vale? Eso sí, estos documentos ocupan espacio, ¿vale? Así como los propios de Google, cuando yo creo, ahora vamos a ver cómo hacerlo, un documento de texto de Google no me va a ocupar espacio. No cuenta entre esos 15 gigas que me dan. En la suite de Microsoft, sí, este documento me está ocupando poco, pero me está ocupando algo de espacio. Si veis aquí, en algún sitio, me habla de que tengo ocupado 1,04 megas de 5 gigas. No es este documento el que ocupa tanto, hay un PDF por ahí que lo ponen ellos, que es el que está ocupando más. Pero que sepáis que esto sí que ocupa espacio. Esto lo que quería que lo vierais, pues un poco para ver la suite de Microsoft, ¿vale? Como en casi todas estas plataformas, me voy al icono y desde aquí tengo la opción de cerrar sesión, ¿vale? Vale, me olvido un poco de esto y vuelvo a la presentación. Antes de continuar con la visión más detallada de Drive, voy a entrar. Es decir, aquí yo no estoy identificado con ninguna cuenta, simplemente para ver cómo entrar en el caso de que es que puede que haya alguien que no ha entrado nunca a Drive, ¿vale? En ese caso, simplemente tendríais que utilizar la opción de entrar a Gmail desde aquí, Gmail es el correo electrónico, o entrar a Drive utilizando sus cuentas. Todo esto entrando en google.com, en el buscador de Google. Vale, si fuera Drive, me diría ir a Drive y aquí tendría que poner mi cuenta y mi contraseña. No lo voy a hacer porque lo estamos viendo en el otro usuario, ¿de acuerdo? Usuario, contraseña y directamente entraría. Quería que vierais otra cosa. Cuando yo estoy en Google, imaginaros, yo no tengo, de momento no estoy identificado con ninguna cuenta. Si yo voy, por ejemplo, a Gmail o a Drive o a cualquiera de las herramientas, me va a dar desde aquí la posibilidad de crear una cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, si alguien quiere, porque no tiene todavía una cuenta gratuita y quiere probarlo, pues tendría que hacerlo de esa forma, ¿vale? Yo estoy en google.com, ¿vale? Es decir, en el buscador de Google, en la página de google.com, entonces me van a aparecer estos iconos. Si yo voy bien a Gmail o a Drive o a cualquiera de sus herramientas, esta opción va a estar aquí, ¿vale? Crear una cuenta. No hay dudas. Estoy con una impresión de estar metiéndoos una chapa que, vamos, que tiene su cosa, ¿eh? Bueno, si vosotros no preguntáis, yo continúo, ¿de acuerdo? Vale. Una vez que hemos entrado, esto sería lo que veríais, ¿vale? Esta es una cuenta gratuita, creo, sí. Esta es una cuenta gratuita. Esta es una cuenta de pago. Esta es una cuenta de pago, ¿vale? Porque es del dominio de educación.navarra.es. Veis que la interfaz es prácticamente la misma, es exactamente igual. Hay alguna diferencia luego a la hora de utilizar, evidentemente, además del almacenamiento que, si veis aquí, me pone lo que tengo. En este caso, 220 megas. En la otra en la que más utilizo, muchos gigas, muchos. Y no me habla de ningún límite, ¿vale? En la cuenta gratuita, pues sí que me habla que tengo 4 gigas de 15 que puedo utilizar, ¿vale? ¿Continúo? Vale. Repito, por favor, preguntadme todo lo que queráis, ¿eh? Me está dando la impresión de ir, bueno, pues un pelín rápido y de que quizá algunas cosas no se hayan podido entender del todo. Queda la grabación ahí, pero por favor preguntadme cualquier cosa que queráis acerca de esa comparativa de, no sé, de qué me da Google o qué me quita o qué me da Microsoft, ¿vale? Bien, si no, vamos a ver un poco más en detalle el Drive como almacenamiento online, ¿vale? Y dentro de esta sesión quería ver cómo subir elementos, es decir, yo tengo ese almacenamiento online, vamos a ver cómo subo documentos o archivos o vídeos o lo que fuera a este almacenamiento que yo tengo. Vamos a ver cómo crear elementos, sobre todo documentos de texto, hojas de cálculo, que posiblemente es lo que más podáis utilizar. También formularios, ¿vale? Porque entiendo que los formularios son una opción un poco diferente, ¿no? Esos documentos de texto, etcétera, y que nos dan una potencialidad importante, nos dan posibilidades buenas a la hora de buscar, perdón, de pedir información, pues por ejemplo en este caso a vuestros clubs, ¿no? Y después vamos a ver cómo compartir, ¿vale? Evidentemente todo esto lo vamos a ver un poco por encima, ¿de acuerdo? Después, si por lo que sea se eligiese Drive como de forma masiva, entiendo que nos haría falta una formación un poco más profunda en Drive. Para que os valga de ejemplo, en educación dábamos cursos de, bueno, incluso alguno de 35 horas, cursos de 12 horas, Drive tiene mucha miga, pero la utilización básica, pues quizá no requiera tanta miga, ¿vale? Bien, pues vamos a ver, vamos a empezar viendo cómo subir elementos. Esta sería, bueno, pues este disco online virtual o este disco duro virtual que tengo. Bueno, yo voy a ir a una carpeta en concreto, esto tampoco os interesa mucho, admito a otro participante. Vale, bueno, aquí tengo una serie de documentos, pero digo, yo aquí quiero subir algo que tengo en mi ordenador, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Lo hago desde este botón nuevo, bueno, aquí de todas formas lo tenéis un poco marcado, ¿vale? En la misma presentación, pero como también esto va a quedar grabado, no vais a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Desde este botón nuevo es desde donde yo voy a poder subir cosas o crear cosas, ¿de acuerdo? Bien, clico en nuevo y me iría, podría subir una carpeta entera o puedo subir un archivo, ¿vale? Pues en este caso voy a subir, espero ahora poder encontrarlo rápido, vale, sí. Voy a subir un vídeo, ¿vale? Lo selecciono, le doy a abrir y me lo está subiendo. ¿Cuánto va a tardar? Pues todo depende de la conexión que tengamos. En teoría mi conexión es buena y debería hacerlo medianamente rápido, ¿vale? De esta forma, un archivo que yo tenía en mi ordenador va a pasar a estar en este almacenamiento online, ¿sí? Mientras sube, aprovecho para comentaros, veis que estos documentos, que luego veremos cómo crearlos, que son documento de texto de Google, una hoja de cálculo de Google, en este caso es un formulario, veis que en el tamaño no nos pone nada porque no me están ocupando espacio extra. En cambio, el vídeo, pues sí, tiene 23 megas y me ocupa 23 megas de almacenamiento que me va a descontar de mis gigas, ¿vale? ¿Por qué he subido un vídeo? Simplemente para que veáis que una vez que yo lo tengo en Drive, me va a dar la posibilidad de abrirlo. Pero vosotros no lo vais a poder escuchar, bueno, esto luego lo vemos abierto. Una vez que lo subes a Drive, tarda un tiempo en procesar, que es lo que está haciendo ahora. Pero una vez procesado, tiene un visor que nos va a permitir ver el vídeo desde aquí. Y no solo eso, luego veremos cómo lo compartimos y lo compartimos con otras personas. Esas personas, en cualquier ordenador en el que estén, bien estén en su casa o en la federación o en el club o donde sea, van a tener acceso a poder ver, en este caso, este vídeo. Bien, quería subir más elementos. Quiero subir también un archivo que, si le veis la extensión, es una extensión .docs, es decir, es un archivo de Office, es un archivo de Word, ¿vale? Seguro que lo habéis utilizado mucho, entonces yo lo puedo subir. En este caso le cuesta menos porque es un documento de texto, evidentemente. Vale, se llama para convertir a documento de Google porque luego quiero mostraros qué fácil podría ser convertirlo a documento de Google y dejarlo como documento de Google sin que me ocupe espacio. Porque como este es un documento que no es de Google, sí que me ocupa espacio. Vale, pero básicamente lo que quiero que quede claro es, yo desde nuevo, subir archivo, subo archivos a Drive, a este almacenamiento, a este disco duro virtual, subo archivos que yo tenía en mi ordenador. Vale, bien, voy a hacer otra prueba. Vale, ahora sí, ya está hecho. Y, bueno, aquí, esto es un vídeo que yo creé para ver cómo crear una conferencia de Meet en, me estoy oyendo a mí mismo ahí en el vídeo, cómo crear una sesión en Google Meet, ¿vale? Entonces, lo podéis ver, luego os diré dónde podéis acceder a estos vídeos. Estos vídeos están pensados en educación, pero os van a valer exactamente igual, ¿eh? Para crear una sesión de Meet, por ejemplo, o para utilizarlo. En este caso de Meet, pero hay otras muchas herramientas de Google. Lo que quería, sobre todo, era mostrar que podemos ver este vídeo y verlo en grande desde la misma plataforma de Google, sin tener ni que descargárnoslo ni nada, ¿vale? Me voy para atrás, donde estaba el vídeo. Y, ¿qué pasa con el documento de Word? Este es un documento de Word, no es un documento creado en esta plataforma. Y en el que yo pudiera editar. Tengo diferentes formas de actuar con él. Podría verlo, ¿vale? Si yo clico aquí en vista previa, voy a ver el documento. No puedo editarlo ni nada, pero puedo ver el documento. Si esto me basta, porque lo único que queréis es que vuestros clubes vean algo que tenéis, pues os podría valer. Es decir, podríais utilizar un documento que ya tenéis de antemano hecho en Word, y ponerlo aquí, lo podrían ver. ¿Qué más puedo hacer? Si yo hago doble clic o hago clic con el botón derecho, el botón derecho sabéis que en todas las plataformas nos va a dar diferentes opciones, ¿vale? De lo que podemos hacer con ese elemento que tengamos seleccionado. En este caso, lo puedo abrir con, y si utilizo los documentos de Google, que es lo que es lo habitual, es decir, esto es un complemento que yo se lo he puesto, vosotros solo entrando en la cuenta de Google vais a tener esta opción. En este caso, y desde hace no mucho, nos lo abre de tal forma que sigue teniendo el formato de Word, sigue siendo un documento de Word, si yo me lo descargo, seguirá siendo un documento de Word, pero me permite editarlo. Me permite borrar, escribir, bueno, me permite editarlo. No hace falta explicar mucho más, ¿vale? Veis que, evidentemente, puede tener tablas, las convierte bastante bien. El único problema que podríamos tener aquí es que si un documento de Word está muy trabajado, y cuando digo muy trabajado me refiero a, por ejemplo, tener unas tablas con muchísimas celdas, columnas, juntadas, la celda de una línea es más pequeña que la de la siguiente, en documentos muy trabajados es posible que el formato varíe un poco, es decir, que se pierda un poco ese formato, ¿vale? Y lo que salga sea un poco un churro. Y simplemente ni siquiera os valga para poder utilizarlo con otras personas, ¿vale? Pero normalmente, y con documentos normales, esto es así, ¿vale? Sigue siendo... ¿Cuánto quiere entrar? Sigue siendo un documento de Office, ¿vale? Tendría yo la posibilidad de este documento de Office, de Word, en este caso, convertirlo y verlo con este icono que pone aquí, el de diseño sesión, es un documento, si lo abro, esto es el primer guión que hice para esta sesión, si lo abro, esto es un documento hecho en Google con su, ya diré, con su barra de herramientas, ¿vale? Y sus opciones, ¿de acuerdo? ¿Podría hacer que este documento de Word estuviera así? Pues sí, sí podría hacerlo y vamos a ver cómo hacerlo. Pero repito, no os quiero liar mucho, ¿vale? Simplemente quedaros con la opción, con esta que os aparece aquí, de subir elementos, ¿vale? Esto era lo realmente importante, subir elementos y después ver que los podemos utilizar, ¿vale? No podemos pretender que en esta sesión aprendamos a utilizar perfectamente el documento de texto de Google. No, no podemos. Pero sí podemos ver cómo de fácil es subir y simplemente empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado comentaros, si yo lo abro con documentos de Google, sigue siendo formato Word y veis que la barra de herramientas no es la barra de herramientas que habitualmente tiene Word. Es una barra de herramientas mucho más limitada, ¿vale? Es decir, claro que se pierden cosas, ¿eh? Si lo utilizo online siendo de Word. Pero, bueno, pues me da la opción de editarlo y de poder cambiar algunas cosas y de poder mostrarlo a aquellas personas que tengan compartida conmigo esta carpeta, por ejemplo, o el documento solamente, ¿vale? Es decir, puedo compartirlo con otras personas. Bien, ¿qué es lo que quería ver ahora? Sí, quería ver, esto es, repito, es un pelín más avanzado. Voy un poco más rápido, pero acordaros de que esto va a quedar grabado. ¿Cómo puedo hacer yo para que este formato que era de Word, ¿vale? Yo me he subido el documento Word, pero digo, no quiero ni que me ocupe espacio ni tenerlo en Word, porque ya lo que quiero hacer es utilizarlo como documento de texto de Google. Vale, lo tengo que abrir igual que antes, lo abro como documento de Google, lo veo, sigue siendo un Word, pero aquí en la opción archivo me da la opción de guardarlo como documento de Google, ¿vale? Una de las opciones que me da es guardar como documento de Google. Si yo clico, ¿qué me hace? Me abre, ¿veis? Otro documento, evidentemente exactamente igual, pero es otro documento y este sí que va a tener ya las opciones de los documentos de Google. Es decir, esto ya no va a ser un Word, ¿veis aquí el icono? Sino que va a ser un documento de Google. Lo comprobamos. Cierro los dos documentos, me voy a la carpeta y tengo el Word que tenía, ¿vale? Para convertir a Google Docs con formato Docs, es decir, de Word. El icono es súper distintivo. Este es el icono de Word. Aquí arriba tengo el mismo documento, pero ya con el icono de documento de Google. Este ya no me ocupa espacio, con lo cual yo puedo coger este, lo borro, se me ha quedado en la papelera, lo podría borrar de la papelera. Voy a eliminar todo lo que tengo en la papelera. Vacío la papelera. Vale. Me vuelvo al sitio donde estaba. Estaba en esta carpeta. Y aquí veis que ahora ya tengo el mismo documento de antes, pero he convertido a formato de documento de texto de Google. Yo lo abro, es el mismo contenido, pero ya no me ocupa espacio. El documento de Word también podría compartirlo con otras personas, pero compartir los documentos propios de Google es siempre más sencillo y más lógico. ¿Vale? Esta es la opción de subir elementos y de utilizarlos. Lo he visto con un vídeo, pues, porque quería que vierais que ese vídeo lo podéis utilizar desde Drive. Es decir, no hace falta descargarlo para verlo. Desde ahí tenemos un visor que nos permite verlo y oírlo. He subido un documento de Word porque pienso que es otra de las cosas que posiblemente os podría interesar, porque estoy seguro de que muchos de los documentos que tenéis serán de Word o serán de Excel. Es decir, son documentos de Office. ¿Vale? Y hemos visto un poco cómo convertirlo en el caso de que queramos hacerlo. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a ver cómo crear elementos. Lo vamos a hacer desde el mismo icono y vamos a tener estas opciones para crear elementos. ¿De acuerdo? Cuando digo crear elementos va a ser, yo no tengo ese elemento y lo creo directamente desde aquí. Creo desde aquí un documento de Google. ¿Qué se me crea? Pues, se me crea un documento de texto en blanco, lo que sería un Word en Office. En blanco le pongo el título que yo quiera. Y, bueno, aquí no os voy a explicar nada porque no podemos ver el documento de texto de Google y todas sus opciones en un momento. Pero, evidentemente, pues, voy a poder insertar texto, voy a poder meter imágenes. Repito, ¿eh? Nos quiero liar. Lo que queríamos ver era cómo crear un documento de texto. Todo esto es un poco, pues, aprovechando. ¿Vale? Puedo meter una imagen, la puedo meter desde mi ordenador o la puedo buscar en la web. ¿Vale? Y me aparece un buscador en la web. Perdón. Me aparece un buscador en el mismo documento, que es un buscador de Google, en el que si yo estoy buscando imágenes, vamos a ver si... Vale. Le meto zumbilla y me busca imágenes de zumbilla. Imágenes que, en un principio, son libres de derechos. Como mucho, haría falta decir, nombrar a quien ha creado esta imagen. ¿Vale? Pero la podría utilizar. Simplemente, si arrastro o si hago clic y le doy a seleccionar, me va a meter la imagen en el documento. ¿Vale? Repito, esto es un documento de texto normal y corriente, lo mismo que un Word, en el que vamos a poder ir escribiendo cosas, etc. ¿Vale? No era mi intención ahora ver cómo se utiliza el documento de texto de Google. Si hiciera falta, tendría que ser una sesión en la que ya lo estéis utilizando. ¿Vale? ¿Qué más podemos crear? Pues podemos crear hojas de cálculo, presentaciones, que repito, esto que estamos utilizando, lo que estoy utilizando hoy es una presentación hecha en Google. Tanto unos como otros, es decir, un documento de Google, hojas de cálculo, presentaciones, podemos hacerlo en blanco. Si clicamos aquí, empezamos de una plantilla en blanco o podríamos utilizar una plantilla que ya esté hecha. Por mi experiencia, al final, las plantillas hechas, al final tienes que cambiar tantas cosas que normalmente yo, por lo menos, suelo preferir empezar con un documento en blanco, una presentación en blanco y configurarla como yo quiera. Bien, como se me está yendo un poco el tiempo, voy a acabar con lo único que nos falta, que es ver cómo compartir. Bueno, miento. Antes que eso, quiero que veáis que aquí en nuevo tenemos una opción que es formularios de Google, ¿vale? Que si clicamos en él, nos va a crear un documento, perdón, un formulario, que luego lo iremos rellenando. Pero solamente quiero que sepáis que desde ahí es desde donde se crearían. Lo veremos el próximo día, ¿vale? Porque creo que es una opción que os puede interesar bastante. Aquí tengo creado uno ya y aquí abierto, que es Datos Clubs, que es, vamos a ver, algo que me he inventado yo y que sé que me vais a decir, nosotros esto no lo queremos usar así en la vida. Por supuesto, quiero decir, es solamente un ejemplo, ¿vale? Pero es un ejemplo de lo que se podría hacer. Tiene varias preguntas, el cargo, esto está pensado en, imaginaros que se renuevan en los clubs las juntas directivas y vosotros tenéis que tener la información. Bueno, pues esta sería una forma sencilla de pedir esa información, ¿vale? Entonces, como no nos importa para nada el cómo lo resolváis, perdón, cómo lo rellenéis, os voy a enviar la URL donde se responde a esto y la vais rellenando, ¿vale? Solamente para que veamos cómo se ven luego esos datos. Vosotros vais a ver una cosa así, ¿vale? Esto es lo que vais a rellenar. Lo podría haber hecho más bonito, poniendo una imagen, etcétera, pero bueno, lo he hecho rápido. No os voy a engañar. Os va a pedir un correo electrónico, os va a pedir que pongáis la persona que responde, ¿vale? Porque entiendo que, ¿no? Si me lo enviáis a un club, pues tenéis que saber quién lo ha escrito, porque si no lo podría poner cualquiera. Que elija el cargo, presidente, es decir, si esa persona que escribe es el presidente, miembro de la junta u otro cargo, que elija el club. He puesto unos cuantos, pues que yo conocía de mi andanza en balonmano, nada más, ¿vale? Y después quiero que en la junta directiva pongan quién va a ser el presidente nuevo o el presidente y secretario o secretario, ¿vale? Bien, os lo envío para que lo vayáis rellenando solamente para ver cómo queda, ¿vale? Bien, alguien ha cerrado el micrófono y lo ha hecho muy bien, ¿eh? ¿Alguien vuelve a tener el micrófono abierto? Sí, perdón, soy yo, Pachico. Ah, hombre, ¿cuánto? Ahora se te oye. Aunque sea con ruido de fondo, eso siempre es una buena noticia. Mira, te voy a dar una pista. Al final ha sido un problema del explorador. He cambiado. Ayer lo probamos con Explorer, funcionaba perfecto, pero parece que por el volumen de gente que hay en la reunión, no funciona con el Explorer. Tampoco la actualización de Mozilla. Y ahora con el Edge, pues he conseguido entrar, ¿vale? Vale, no os lo he dicho, evidentemente las herramientas de Google con Google Chrome siempre funcionan mejor, pero lo podréis utilizar, ¿eh? Juan, tú tienes toda la razón del mundo. Quiero decir, con cualquiera de los que has mencionado deberías haber podido hablar sin problema. Pero bueno, estas cosas pasan. Vale, perdonad, ¿eh? Me voy al chat, os pego y os dejo el formulario que quiero que rellenéis. Evidentemente a voleo. Me da igual que haya tres presidentes de la Federación de Judo y ninguno de la de... No, perdón. Tres presidentes en el Bardenas y no haya ninguno en el RK o que haya siete secretarios de la RK. Me da igual. Es solamente para ver los datos, que es un poco lo que quiero que veáis, ¿vale? Y mientras lo estáis rellenando, por favor, el tener claro esto, ¿vale? Desde dónde creamos elementos. En este caso, en la suite de Google. Pero si utilizaseis la de Microsoft, tendría una forma de utilizar, de utilización muy, muy, muy parecida, ¿vale? Bien, mientras lo vais rellenando, simplemente vamos a ver cómo podemos compartir un documento, ¿de acuerdo? Vamos a compartir este, ¿vale? Que es el que acabamos de crear. Podría haber utilizado igual alguno que tuviera más sentido, pero vamos a utilizar este, por ejemplo. La forma de compartir tanto un documento como una carpeta es hacer clic con el botón derecho, ¿vale? Y seleccionar la opción compartir. Sé que os he pedido que rellenéis un formulario y mientras tanto os estoy hablando de compartir. Pero bueno, tened en cuenta también que va a quedar grabado, ¿vale? Y lo repito si hace falta, ¿eh? Es que esta opción sí que es realmente importante en la suite de Google, sin duda. Vale. Yo le doy a compartir y lo voy a poder compartir con aquellas personas que yo quiera. Evidentemente, tengo que tener su correo electrónico. Venga, vamos a hacerlo fácil. Alguien que tenga una cuenta de Google, claro, para editar un documento de Google vais a necesitar una cuenta, una cuenta de Gmail de Google, ¿vale? Bien de dominio o sin dominio, pero vais a necesitar una cuenta. Bueno, estoy mintiendo un poco, ¿eh? También se podría hacer sin cuenta, pero eso lo mostramos en una opción más avanzada, ¿vale? De momento me vale con las opciones básicas para compartir. Que alguien me dé, por favor, una cuenta de Google que utilice. Bueno, si por privacidad no os importa. Alguien a quien no le importe, alguna federación que utilice una cuenta de Google, vale, muchas gracias. Es que es ricasco, John. Jo, no me había dado cuenta de que estabas aquí. Es que en la Federación de Pelotas también es verdad que también he tenido algunos contactos. Vale, comparto este documento con esta cuenta y puedo decidir que esa cuenta pueda leer ese documento, que lo pueda comentar. Comentar viene a ser leer más poner algún comentario en la esquina para decirme, mira, prefiero que cambies no sé qué cosa. Pero él no podría cambiarla. Y también puedo elegir que sea editor. En este caso, vamos a dejar que sea editor, que se lo notifique y se lo envío. John, si puedes entrar, si en este momento puedes entrar al documento con tu cuenta de Google, la gente podrá ver que en este documento John también va a poder editar. Si no puede entrar en este momento, bueno, pues simplemente os lo creeréis. Te lo pongo, si quieres, para hacerlo más rápido, John, en el chat. Te pongo la dirección en el chat, haciendo clic, entrarías al documento. Si no estás con la cuenta de Google, te haría meter la cuenta de Google. Vale. El resto, si esto ha ido bien, podéis intentar entrar, pero os va a decir que solicitéis permiso. Si no lo he hecho bien, pues podríais escribir. Vale. Este es el documento y veis aquí en la parte de arriba que además de mí mismo está la Federación Navarra de Pelota. Vale. Lo veis. Y puedes escribir, John, te permito hacer lo que quieras, que este documento es de pega. Veis mi cursor donde está y veis que John tiene su cursor aquí, donde veis la parte roja esta. En realidad, todo esto no es para enseñaros en este momento cómo se comparte, sino para que veáis esa posibilidad. ¿Veis? John está escribiendo y está poniendo que la foto es un billar muy bonita. ¿Vale? Y esto lo está haciendo John. Yo no estoy escribiendo. Podría yo estar escribiendo a la vez que él, pero en un sitio diferente. Bueno, sin más. ¿Vale? Esto era lo que quería mostrar. Muchas gracias, John. Y esto lo podemos hacer con ese documento que hemos hecho, pero también lo podríamos hacer con una carpeta. Esta carpeta, que es la que he utilizado yo y que tiene muchos documentos dentro, si yo la comparto, por ejemplo, con permiso de edición, ¿vale? Con una cuenta con la que sea, esa persona o ese grupo va a poder meter documentos dentro de esa carpeta. Esto sí que os puede interesar mucho. Repito, ¿eh? Si hace falta una formación de Drive porque lo vais a utilizar mucho, tiene que ser una formación más, no sé, más avanzada, quiero decir, con más tiempo. ¿De acuerdo? Esto es para que veáis las posibilidades. Yo compartiría esta carpeta con esa persona, con John, por ejemplo, y John podría meter documentos o crear documentos dentro de esa carpeta. ¿De acuerdo? Pega. También los podría borrar, ¿vale? Vale. Bueno, creo que ya os he aburrido bastante. Vale, esto es lo que queríamos ver, el permisos básicos. Quiero ver esto, la diferencia entre mi unidad y compartido conmigo, aunque realmente os la he mostrado un poco antes, es decir, yo en mi unidad tengo las carpetas, esta que he utilizado, con sus documentos dentro, es decir, todo lo que yo tengo lo voy organizando ahí. Pero, en compartido conmigo, me van a aparecer aquellas cosas que las personas hayan compartido conmigo. ¿De acuerdo? A John le habrá llegado un mensaje diciendo que está ahí y tal, pero si no, en compartido conmigo va a tener ese documento que yo se lo he compartido. Le pondrá que yo soy el propietario, ¿vale? Y, en este caso, compartido conmigo, esto es una vorágine de documentos que han compartido conmigo, si yo quiero tenerlo a mano, lo tendría que organizar dentro de mi unidad. Pero eso lo vemos el día siguiente, si es el caso, ¿vale? Pero sí que quería ver esta diferencia, ¿vale? Porque esto sí que es importante. Mi unidad, donde yo tengo todo organizado, compartido conmigo, allí donde yo voy a encontrar aquello que las personas hayan, otras personas hayan compartido conmigo. ¿Vale? Nos vamos a las respuestas del formulario. Habéis respondido, ¿vale? 16 personas. Esto, sí, hay 16 respuestas. Os hace los gráficos de cuántos presidentes, no sé qué, de los clubs. Bueno, estos gráficos pueden estar bien, quiénes son los presidentes, etcétera. Vale. Repito, esto puede estar bien, ¿eh? Para hacerse una idea de las respuestas que ha habido. Pero para mí lo más importante es que yo puedo, desde aquí, crear una hoja de cálculo que está asociada a ese formulario. ¿Vale? Crear una hoja de cálculo. Lo puedo seleccionar una que ya tenía antes. En este caso la creo nueva. Vale. La creo, se me va a abrir. Y en la carpeta, me voy a la carpeta donde estaba. Yo tenía el formulario Datos Club en esta carpeta. Y en esa misma carpeta es donde se ha creado esta hoja de cálculo. ¿Qué tiene esa hoja de cálculo? Pues todos los resultados, ¿vale? Bueno, veo, hay mucho email no bueno, habrá alguno bueno. Bueno, espero que no tengáis problemas porque se vea aquí. ¿Vale? Si no me lo decís y cortaré, haré una edición de la grabación. Pero si no, pues ahí están. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno que evidentemente yo aquí, bueno, sabiendo tratar una hoja de cálculo, pues me voy a poder venir aquí, voy a meter, por ejemplo, un filtro y voy a decir, claro, con 12, pues esto no me vale para nada. Pero quiero que ver los datos solamente del Betión. ¿Vale? Y veo solo los datos del Betión. Esto es una hoja de cálculo en la que puedo recoger todos esos resultados que me han mandado, en este caso, los clubs. Cada uno de vosotros seguro que sabéis otras opciones mejores en las que podéis pedir información. Y los puedo tratar, puedo filtrar, puedo hacer muchas cosas. Los puedo ordenar, ¿de acuerdo? Lo que sepáis hacer con una hoja de cálculo. Pero veis que es un proceso súper automático. Entonces, las respuestas ya las tengo aquí. Esto a mí me parece muy importante. Bueno, os dejo de dar la chapa y paso al turno de preguntas. Tenemos 10 minutos hasta las 2. Yo no, si queréis, luego también sigo contestando, ¿vale? Pero no sé, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia de cara a la sesión del día que viene, pues la comentáis, ¿vale? El día que viene, en un principio, la idea es ver las opciones de videollamadas y ver herramientas que nos permitan crear videotutoriales. Por cierto, no sé si lo he comentado, pero igual lo he comentado un poco por encima. Ese video que yo he subido es un videotutorial. Al final es una herramienta que me permite estar hablando y grabando mi escritorio para que la gente vea cómo puede hacer determinadas cosas. Chicos, chicas, si no os habéis dormido, turno de preguntas, sugerencias, lo que queráis. Yo, Simón, Pachi, comentarte que llevo muchos años trabajando con Dropbox. Tengo aquí dos ordenadores en la federación y me voy a casa y el portátil vaya donde vaya. En Dropbox, sí que has comentado que, claro, que no se puede o se puede o no se puede. Se puede compartir también los archivos y se puede trabajar directamente, estando en dos sitios diferentes. Y trabajas directamente con lo que es la aplicación. Sí que no tiene ni videoconferencias ni nada. Y luego ahora, internamente, con todo este cristo, ojalá este videotutorial hubiera sido a partir del 14 de marzo, pues entre el 14 y el 20, porque nos habría ayudado a todos. Porque hemos pasado por la Zoom, por la ZAM, por la Z y por la Z. Hemos estado, y sobre todo con el instituto, hemos estado ya por 23 inventos de videoconferencias. Y gustosamente, porque hemos salido todos adelante. Pero yo ahora mismo estoy trabajando con Microsoft Teams. Y también todas las aplicaciones hay metidas. Y sobre todo, pues bueno, ahora en la federación, intentando no juntarnos todos, estamos trabajando en todos los puestos con este invento. Y vamos, las llamadas son directas. Y es una hoja, es otra plataforma también que está muy, muy bien preparada. Sin más, es que es que es que es que es que es que es un brillón. Efectivamente, la Microsoft Teams es la opción de pago, no sé exactamente cuánto se paga, pero la que se paga de Microsoft, que es un poco la que os he mostrado antes. Entonces, yo os he mostrado la que es gratuita, si se compra la suite, igual que si se compra la suite de Google, tienes opciones a más cosas. Y en la de Microsoft, eso te da la opción de videoconferencias con Teams, bueno, Teams es la de grupos, y te da la opción de hacer también videoconferencias directamente desde ahí, etcétera. Por eso os digo que las dos son válidas. Entonces, el jueves tenemos intención de pasaros un cuestionario muy parecido, un formulario muy parecido al que hemos creado ahora, o al que hemos pasado ahora, pero que sí que va a ser más de verdad, en el que os preguntemos qué es lo que está utilizando cada uno. Cada una de las federaciones para que luego también el instituto se haga una idea a la hora de tirar más o menos en las formaciones hacia un sitio o hacia otro. Lo que has comentado yo, bueno, el tema de las videoconferencias, todo el mundo nos ha andado un poco así, salvo los de educación que hemos utilizado siempre Meet, todo el mundo ha andado un poco así, porque no se sabía cuál podía ser mejor o cuál podía no ser tan buena. Pero bueno, el tema de las videoconferencias, casi todas las plataformas son muy, muy parecidas, con lo cual creo que eso no os va a dar mayor problema. Y luego, sí, lo que has comentado de Dropbox, sí, tienes razón, pero sí que utilizas, si tú metes un documento de Word y tú lo puedes compartir con mi cuenta de Dropbox, pero yo tengo que tener el Office puesto en mi ordenador para poder usarlo. Es decir, yo tengo que haber pagado o pirateado el Office. Esta es un poco la diferencia básica en el tema de Dropbox. En Dropbox tú no vas a poder crear un documento en el mismo Dropbox con sus herramientas. Simplemente, es una buena opción también. ¿Más participaciones, preguntas? Bueno, Pachiku, pues ahora que puedo hablar, pues voy a hablar un poco. Aprovecha. Bueno, pues cosas, cosas, ¿verdad? Ayer probamos la aplicación, estuvimos los dos probándola, todo funcionaba bien. Y hoy, pues yo creo que ha sido por el navegador, porque ahora el cambio de navegador parece que funciona. Pues este tipo de cuestiones que las iremos analizando. Y de cara un poco al jueves que vas a hablar más de las videoconferencias, pues creo que es interesante también el tenerlo un poco en cuenta. A mí me gustaría remarcar la importancia a día de hoy de lo que son los trabajos colaborativos y las posibilidades que ofrecen estas plataformas en ese sentido. John antes comentaba si realmente desde el instituto estamos en la línea de utilizar Drive o de trabajar Drive. Y oficialmente, pues bueno, la administración en algunos aspectos es bastante cerrada en cuanto a permitir el uso de ciertas aplicaciones, pues por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Ayer, de hecho, Pachico y yo tuvimos una videoconferencia a última hora del día con el Departamento de Informática del Gobierno de Navarra y están analizando qué posibilidades puede tener. Pero de alguna manera, fuera de toda esa permisividad, pues nosotros estos días cuando hemos trabajado en la comisión de desescalada o cuando hemos hecho un protocolo ahora de instalaciones o cuando, por ejemplo, os hemos pasado este formulario para la formación, pues realmente hemos utilizado temas de Drive, ¿no? Entonces, yo animaros. Y hay federaciones que utilizan incluso para el trabajo colaborativo entre distintos técnicos en un mismo proyecto, incluso de cara a control del entrenamiento. Yo creo que todo esto realmente es importante. Como decía Pachico, ahora lo que habrá que ver es para el próximo día. Realmente, si lo estáis utilizando un poco vosotros y hacia qué tipo de plataforma nos podemos decantar más en esa ampliación de toda esta formación y el profundizar un poco más. Y, bueno, yo creo que realmente ha quedado bastante claro todas las variables un poco que hay que utilizar en el sentido, pues bueno, de coste, ¿no? Coste, gratitud, la capacidad o el número de asistentes va a ser algo también importante a valorar en las videoconferencias. El tema de la seguridad que nos pueda proporcionar, la fiabilidad y luego siempre yo creo que también hay algunas plataformas, tanto en lo que supone un poco el manejo de lo que es el trabajo en la nube, ¿no? El trabajo de guardar documentos en la nube y trabajar con ciertas aplicaciones como con las videoconferencias que algunas son más intuitivas que otras, ¿no? Aunque este aspecto puede ser bastante subjetivo, pero creo que es importante, ¿no? Y, bueno, yo creo que es bueno de cara un poco a la segunda reunión que vayamos a tener también, que la gente pueda pensar que con este trabajo un poco colaborativo, ¿qué opciones puede tener dentro de una federación, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que a mí me gustaría haberlo remarcado y no he podido, ¿no? Cuando hemos hecho la presentación de Pachicú y es que yo creo que aparte de ser un crack en esta materia, él es una persona del mundo del deporte, ¿no? Que es lo primero. Él es un licenciado en INEF, es profesor de Educación Física, ha acabado al final también en las nuevas tecnologías, pero es una persona que, aunque quizás no haya, no conozca lo que es el funcionamiento interno de una federación, sí que la ha trabajado con el club de su pueblo, ha tenido colaboraciones continuas, es una persona que se ha movido en el mundo del balomano, se ha movido en el mundo de la pelota, es campeón del mundo de Guante de la Shoah, hay que decirlo. Lo malo es saber lo que es Guante de la Shoah, ¿no? Y creo que tiene esta visión, esta visión que seguramente es importante en este sentido, ¿no? De qué tipo de tareas tiene que hacer una federación, qué tipo de tareas tiene que hacer un club, y un poco esas vías de comunicación, cómo de alguna manera se pueden manejar, ¿no? Y yo quería un poco remarcar este aspecto. Vale. Gracias, Juan, no sé yo si es del todo real esto de ser tan especialista, pero bueno, pero sí, sí que es cierto, bueno, yo estoy trabajando en tecnología educativa desde ya hace unos años, pero sí que es verdad que vengo del mundo del deporte, además de que me gusta mucho, pues sí que conozco un poco, ¿no? El tema de los clubs y tal. Pero unido a eso sí que estaría muy bien que vosotros, vosotras, digáis, por ejemplo, en el tema de los formularios, ¿no? Pensad en cosas para las que os podría venir bien. Un formulario al final es una recogida de información, pero que unida, en mi opinión, ¿eh? Unida a una hoja de cálculo, te da unas posibilidades, pero de la leche. Entonces, yo qué sé, ¿no? Si pensáis en algunas posibilidades de recogida de información o alguna necesidad de recogida de información que tengáis y la queréis compartir con nosotros, pues se podría hacer, ¿no? Algo igual más real que lo que he hecho, ¿no? Vamos a crear un formulario para ver un poco qué es lo que estáis utilizando. Pero además de eso, si podemos a la hora de crear el formulario que creemos el jueves, ver un poco algo sobre algo que puede ser un poco más real o, no sé, o más adecuado a determinada federación, pues, vamos, que simplemente si le pasáis la idea a Juan Tov, pues intentamos hacerlo así. Una de las grandes utilidades de los formularios son también los controles de calidad, que es algo que veremos en el próximo curso de gestión avanzada. Y en ese sentido propongo que, por ejemplo, empecemos ya desde esta formación. Quizás una de las opciones que podemos plantear para chicos es crear un formulario el próximo día para que vayamos valorando un poco la calidad o lo que la gente un poco le ha podido aportar un poco esta formación, en qué aspectos puede mejorar, en qué aspectos podríamos realmente profundizar un poco más. No sé, no sé si vale la pena. Yo me ha venido un poco a la cabeza porque sé que en el CAP, en educación, después de cada curso de formación siempre hay un formulario un poco de evaluación, ¿no? Y, bueno, creo que en ese sentido nosotros también tenemos mucho que avanzar viendo un poco también el nuevo plan de gestión en el que vamos a entrar un poquito, pues todo lo que es un poco ese trato hacia nuestros clientes, en este sentido ahora las federaciones o los clubes y los clientes de las propias federaciones, esos clubes o esos afiliados y tal, que de alguna manera, pues bueno, puedan tener ese feedback de información a la hora de poder valorar pues cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Esa sería un poco también una propuesta, ¿eh? Sin más. Esta es una posibilidad, no sé, un poco, pero yo creo que ahí sí, es decir, si veis, si alguna federación ve clara, ¿no? Pues yo suelo necesitar información de mis clubs para no sé cuántos, pues es una buena oportunidad, ¿no? Porque las dos cosas son compatibles, lo que ha dicho Juan es una valoración, es decir, si, pues no sé, ¿no? Lo típico, el grado de satisfacción con determinada cosa que haya hecho la federación y que los clubs, bueno, pues pueden valorarlo, ¿no? Vale, esa es una opción y otra es la vuestra, ¿no? Es decir, esa necesidad de recopilar información que podáis tener y que muchas veces se hace, y os lo digo por experiencia propia, se hace de forma, pues bueno, pues de aquella manera, ¿no? Te mando un correo electrónico diciéndote quiénes son, bueno, en este caso, en este caso sencillo que hemos planteado, el nuevo secretario y no sé qué, claro, eso si son 12 clubs o 6 clubs, pues no te supone ningún trabajo. Si son muchos, el tenerlo con un formulario que te vaya a una hoja de cálculo ayuda muchísimo. Se me ocurre otra cosa también que yo no la tengo clara, la has podido decir, pero entre que he estado saliendo, entrando, cambiando de tal, ¿cómo se puede ver, cómo se puede ver la grabación, Pachico? Yo esto no lo sé. Yo he manejado ahora... La grabación va a depender de la plataforma que lo haga. En este caso, seguimos grabando, cuando yo dé por finalizada la grabación, esta grabación va a ir, os lo voy a mostrar, voy a volver a mostrar mi pantalla. y ahora estoy en una cuenta, esta es mi cuenta de trabajo, la que más utilizo, y que es de educación.nora.es, con lo cual, evidentemente, esta es la que tiene, ¿veis? más gigas. ¿Dónde queda esa grabación? Pues la crea automáticamente, crea, cuando haces la primera grabación, una carpeta que se llama Meet Recordings, que es esta. En este caso, estoy hablando de Meet. Seguro que otras, pues tienen opciones parecidas. En este caso, la crea en Drive una carpeta que se llama Meet Recordings, esta la ha creado automáticamente, cuando cree la primera grabación, y las grabaciones van quedando aquí, en esta carpeta. Entonces, esto ya son archivos MP4, creo que el formato es MP4, y ya está. Estos son documentos con el chat, si alguien lo quiere utilizar. Pero la grabación es esta, básicamente. ¿Vale? Y son archivos MP4 que evidentemente te los puedes descargar a tu ordenador o verlos aquí mismo, en Drive. ¿Vale? Vale, pero para eso tendrías que tener tú ese archivo compartido con todos. Entonces, esto lo ve el propietario y aquí ya está. Perdona, entiendo que si nosotros lo queremos ver, nos tendrías que pasar un enlace, ¿verdad? O compartirlo con todos. Esto va a ser así. Es decir, yo lo tengo en Drive. Lo podría compartir con las cuentas de Gmail que me deis y ya lo podríais ver. Pero entiendo que no todo el mundo tendrá cuentas de Gmail. Entonces, lo que también puedo hacer es descargarlo y dároslo a vosotros para que lo compartáis de la forma que habitualmente compartir las cosas con los clubs. Todas las opciones son válidas. Quiero decir, si hay cuentas de Google de las federaciones de los que están viendo la videoconferencia, pues es simplemente compartir esto que me llega a mí, se comparte con ellos y ya lo pueden ver. ¿Y se puede compartir a través simplemente de facilitar un enlace? sin tener que... Vale, sí. Esta es la opción avanzada que, bueno, esta la mostraríamos en otra formación, porque no podría ser. Pero sí, yo lo puedo hacer. Si yo puedo crear un enlace de tal forma que cualquiera que tenga el enlace pueda ver esa grabación. Que ahora... Tenga o no tenga cuenta. Que ahora entiendo que es lo más práctico, para que la gente lo visualice, aunque no sepa... Vale, vale, que sí, que sí. Pensaba que me estabas diciendo hablando de las posibilidades. Sí, sí, para esta vez sí, por supuesto. Te digo, para que la gente si quiere alguno lo pueda ir repasando, porque al final seguramente para muchos son demasiados conceptos y es cuestión... Por supuesto. Es cuestión al final de enredar, pero si te ves otra vez todo esto seguramente pues puede ayudar. Sería la idea. De acuerdo, pues si os parece el próximo día lo primero que hacemos es ponerlo en el chat o dejarlo en algún sitio que vosotros lo podáis localizar rápidamente. ¿Vale? Bueno. Muy bien, si no hay ninguna pregunta que yo creo que no, ¿verdad? Parece que... Bueno, oye, pues nada, Pachico, agradecerte yo creo que casi una sesión muy amena, muy concreta, creo que has aclarado mucho y lo ideal sería que, bueno, que todo el mundo enrede un poco, pueda resolver dudas. Para el próximo día veremos, sobre todo, hacia qué plataforma, hacia qué entorno nos podemos decantar un poco, especialmente si hacia el entorno Google, hacia el entorno Microsoft y a partir de ahí creo que ya os lo comenté, esta semana hay dos charlas, luego dejaríamos un par de semanas para ver un poco, estudiar un poco cómo podemos enfocar y cómo podemos profundizar quizás en alguna aplicación puntual. Lo que decía Pachico, quizás en el tema de los formularios, aprender a hacer bien un formulario, quizás profundizar un poco más en Drive, quizás, bueno, no lo sé, ¿no? ver un poco cómo son las hojas de cálculos y realmente cómo de alguna manera se puede compartir una hoja de cálculo dejando igual columnas fijas, otras compartiéndolas, no sé, aunque eso quizás ya pueda ser algo más avanzado, pero que le demos un poco una vuelta a todo esto. Y nada más, nos vemos entonces el jueves, gracias a todos por asistir, especialmente a ti, Pachico, por la ponencia y quedamos entonces el jueves a las doce y media. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias a ti, Juan, y gracias a los participantes sobre todo, ¿vale? Por la paciencia que habéis tenido. Gracias.